Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Edwin Channels Bueno, hoy vamos a hacer algo divertido para que ustedes se rían de nosotros Hoy vamos a hacer la voz Channels Y comenzamos Y nuestro primer participante va a ser Edwin Que nos va a cantar la canción del COVID Y comenzamos ¡Gracias! 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 Y esta canción estuvo de lo mejor Bueno, ya se va nuestro primer participante Y ahora viene el segundo Bueno, y nuestra segunda participante Se llama Dianis Que nos va a deletar con su hermosa voz En la canción Nos cuentan conmigo de Alex Sudo ¡Suscríbete al canal! No voy a perder el tiempo Viviendo la vida rota No voy a ceder La impresión del mundo Que me haga cambiar de parecer Ya no sirve lo mismo Yo tengo muchas cosas que hacer Esto es lo que yo hago Lunes es de mi vida Antes es de oración Mércoles, solo biblia Jueves, evangelización Viernes estoy ayunando Sábado, intercesión Domingo no cuenta conmigo ¡Voy a ti te doy una alabanza Con danza a Dios yo te doy Y una alabanza con danza a Dios yo te doy Y una alabanza con danza a Dios te doy Aleluya Aleluya ¡Voy a ti te doy una alabanza con danza a Dios 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 ¿Esto? Suena bien. Suena espectacular. Perdón, estamos en propaganda. Ahora sí. Tengo más que un bomba, tengo más que un sonido, tengo lo necesario para alimentar tus oídos. La guerra es de la guerra, la guerra es de la guerra, la guerra es de la guerra, la guerra es de la guerra. Cuando viene del cielo y te llega el alma, Dios te la va. Más que un monote, el amor es de la guerra, la guerra es de la guerra. Así que toda diversidad, se lo compro tú. Dios que la real realidad, a los dos que recoran la lana, es de laanza y de la vida, esto se sabe. Esto suena bien. Bueno, ¿qué les pareció, Daniel? Ahora vamos con nuestra cuarta participante. Bueno, y nuestra cuarta participante se llama Doda. Que nos va a editar con la canción Mi Corazón Remix de Ale Zurdo. De Ale Zurdo. No es derecho, es zurdo. No es derecho, es zurdo. No es derecho, es zurdo. Lo dice, lo dice, lo dice todo. Por la novena, lo dice todo. Lo dice, lo dice, lo dice todo. Por eso es que yo te canso este coro. Mi corazón, corazón, se estremece. Y solo tú la alabanza mereces. Te llamé por los pastos, pese. Quiero lo que tú siempre me ofrecías. Lava, lava, alma mía. Arrerecimiento con armonía. Al Dios que me dio. Vida de salvación. Existe cordero, león. Mi corazón se estremece. Al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú. Jesús, mi corazón se ternese Al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú Bueno, y esto es todo por nuestra participante 4 Ahora viene la número 5 Bueno, y nuestra quinta participante soy yo Con la canción de Abba en el acierto de Músico Aquí estás otra vez Dándome a beneficiar de ser tu amor Tu amor solo más que la sal en un mar abierto Por más que caigo, caigo veo tu mano Como en las pruebas matiándome Por más que caigo, caigo veo tu gracia Gracias como me ha loco y va guardándome No me puedo descansar Este corazón sello De una chica y de tu amor Estás sediento No lo puedo negar Llegaste justo al tiempo Y aquí estás otra vez Dándome agua en el desierto Agua en el desierto Agua en el desierto Bueno, y esto es todo por hoy Su deber es comentar para ver quién de nosotros ganó También darle like, suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho Y pues nuestra canción de despedida es... ¿Cómo se llama Héctor? El Cato un Comarillo Todo el mundo El corazón ¡Es así! ¡Es así! ¡Si Quilito, avísata! ¡Y no! ¡Es así! Repita conmigo Hay un COVID Hay un COVID con una corona que hace mucho mal Hay un COVID con una corona que hace mucho mal Una parte La pandemia que da trago el COVID Con una corona que hace mucho mal La pandemia que da no hay COVID Con una corona que hace mucho mal Una parte Por el tema que vemos en casa Por esta pandemia que da trago el COVID ¡S Fir6 loco! ¡Gracias! ¡Gracias!